Porque te amo y me falta la experiencia Es saber cómo acercarme y contarte mis deseos De que a diario estoy soñando con tus labios en mis labios Eso me pasa por ser una niña tonta Mi cuerpo se está muriendo, quieres sentir tu calor Y que lo toques a cada rincón Y que tiemblen mis piernas de tanta pasión Así es como sueño yo Así es como quiero tenerte conmigo, mi amor Quiero que me muerdas apasionadamente Que digas me vengo y que yo te diga vente Ven hacia mis brazos, espacio pero fuerte Así es como quiero, como quiero tenerte Hazme que grite, méteme a la ver A ver qué me pasa con tanto placer Méteme la idea de lo que va a suceder Es con lo que sueño Y que tiemblen mis piernas de tanta pasión Así es como sueño yo Así es como quiero tenerte conmigo, mi amor Quiero que me muerdas apasionadamente Que digas me vengo y que yo te diga vente Ven hacia mis brazos, espacio pero fuerte Así es como quiero, como quiero tenerte Hazme que grite, méteme a la ver A ver qué me pasa con tanto placer Méteme la idea de lo que va a suceder Es con lo que sueño Es con lo que sueño Y lo que quiero hacer Y lo que quiero hacer Méteme la idea de lo que va a suceder Méteme la idea de lo que va a suceder